Continúan las convocatorias para todos aquellos jóvenes que quieren ser parte de la Escuela de Formación de Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Los aspirantes deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Para todo el personal que quiere ingresar a ser parte de las escuelas de formación de oficiales y suboficiales, debe tener la edad entre 16 y 21 años para la Escuela de Suboficiales y 16 y 23 años para la Escuela de Suboficiales. En esas escuelas, en las escuelas de oficiales se ofrecen cuatro programas académicos, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Administración Aeronáutica y Ciencias Militares Aeronáuticas. Esta última es para llegar a ser piloto de la Fuerza Aérea Colombiana. Y en las escuelas de suboficiales ofrecemos ocho programas. Dentro de ellos tenemos abastecimientos aeronáuticos, tenemos defensa aérea, tenemos lo que tiene que ver con comunicaciones aéreas, electrónica aérea, seguridad aeroportuaria. Esos programas pueden hacerlos asequibles y los pueden elegir cualquier persona que quiera ser parte de la Escuela de Suboficiales. Los procesos para lo que tienen que ver con ingreso a la Escuela de Oficiales y Suboficiales en los cursos regulares, ese personal básicamente es un personal que está empezando a vivir y está entre los 16 y 23 años, posiblemente no tiene familia, pero el personal que está para los cursos administrativos, en el caso de los señores suboficiales que ya se abrió la convocatoria, ellos automáticamente no tienen ningún problema a tener familia o tener hijos. Para aquellos interesados en unirse a las filas de la Fuerza Aérea Colombiana, el proceso de postulación se lleva a cabo de manera exclusiva a través del sitio web oficial de la institución www.incorporacion.mil.com. En la página www.incorporacion.mil.com y allá se podrán hacer todo lo que tiene que ver con la inscripción. No lo dude, no pierda el momento. Recuerde que tiene hasta el 15 de junio del 2024 para poder hacer la inscripción. Posteriormente a eso, hasta el próximo año se realizarán los procesos para poder ingresar en el 2026. Todo el proceso que se realiza durante este año es para ingresar en el 2025. Es importante subrayar que la Fuerza Aérea Colombiana no utiliza intermediarios en este proceso y no solicita ningún tipo de pago por la postulación. En la Fuerza Aérea no existe ningún tipo de intermediario ni a nadie le deben dar dinero. Por el contrario, la página está previamente establecida y como les decía anteriormente, cuando se haga la prescripción les llegará la inscripción y ahí le dirán cada uno los pasos que debe seguir. Los correos de la Fuerza Aérea son totalmente certificados, entonces no pierda su tiempo con otro tipo de correos electrónicos, los cuales posiblemente van a tener malintenciones para el personal que quiere ingresar a la Fuerza Aérea Colombiana. El mayor Cifuente Montalegre insta a todos los jóvenes interesados en integrarse a la Fuerza Aérea Colombiana a aprovechar esta oportunidad única. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de junio del 2024 con los procesos de selección programados para el próximo año y la admisión de nuevos aspirantes previstas para el 2026.